Nada más es marcar regla y entonces lo que hago es, así de aquí para acá son 110 grados, ¿no? Y si me dicen, ah, ¿y cuál es el ángulo? Sería complementario y suplementario, ¿no? Para llegar a 180, bueno. Entonces de aquí para acá tendrían que haber 70 para yo sumar los 180 grados, así es como nosotros lo trabajamos, digamos, de manera convencional. Cuando nosotros lo trabajamos, niños con esta posición visual, ¿qué vamos a hacer? Espejear, es lo único que yo voy a hacer diferente, ¿qué quiere decir? Hacerlo al contrario.